Bienvenidas, pijas marrones, os habla Popi Blasco desde su Terfuge Radio, como cada semana. Y esta tarde me acompañan dos invitados muy especiales que son parte de un grupo que a mí me encanta. Bueno, Juan, ¿cómo estás? Bueno, en el mejor sitio en el que se puede estar a las 4 de la tarde, un miércoles o martes. ¿Verdad? En el mundo, más que en el mundo, en España, que es más que el mundo. En España, ay, qué alegre que me digas eso. Y Marina, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, miembros los dos de María José, María Jesús y su hijo. Qué bueno, que me encanta el nombre del grupo, María Jesús y su hijo. María Jesús, a mí siempre me recuerda a María Jesús y su acordeón. Eso es lo primero que uno piensa. Pero luego, María Jesús y su hijo, en andaluz, sería María Jesús y sus hijos. Y sus hijos, total. Y sus hijos, que eso es muy Raquel Bollo. Es que estás hablando con una andaluza, además. Tú eres andaluza. Bueno, es que decir hijo, en vez de hijo... Es que el H suena, sí, sí. Claro, hijo. Y es muy guay porque es como, a mí me duele mi hijo, a ti te duele tu hijo y a mí me duele mi hijo. Claro, claro. Aunque eso es muy como de que nos duelen los hijos. Sí, sí. Es una maravilla andaluza que me encanta. Pero vosotros, en realidad, bueno, el grupo es muy castizo, ¿no? Sí. Totalmente. O sea, somos Ross Castizo, nos gusta llamarnos así. Es un género nuevo que hemos apodado, pero porque no sabemos cómo describirlo realmente. O sea, que yo creo que sí, Ross Castizo va bastante bien. En realidad, el grupo es muy madrileño. Totalmente. Totalmente. Sí, me gusta decir que somos como los Barnings, pero maricaos. ¡Guau! Total. Oye, y estáis haciendo mogollón de bolos, de historias. Bueno, ¿el próximo cuándo es? Pues este sábado, pero se han agotado ya todas las entradas. ¿Cómo? Bueno, pero habrá reventa, habrá reventa. Ojalá. Se rifan, se rifan. Se rifan totalmente, totalmente. Claro, se vengan por el triple. Por el triple. En la puerta o lo que sea. En la puerta, por favor. Y encima viene Paco Clavel a vernos. Qué guay. Manu Campoamor de Caca Deluxe. O sea, gente súper, súper guay. Hostia, qué guay. De repente habéis dado el pistoletazo de salida para una posible nueva escena rockera madrileña que ya hacía falta. Sí, una nueva escena que es que yo me quedo flipando con nuestras amigas de, pues, que lo ves en los conciertos, gente que lo peta, pero ahora tiene 30 años. Claro. O sea, piensas en Carolina Durante, en los axolotes mexicanos, algo así, y ya es gente como... Son súper viejas. Total, son súper viejas. Claro, nos da mucha seguridad que somos de a partir del año 2000. Claro. Entonces, como que, buah, tienes tiempo, ¿sabes? Sois lo nuevo, sois lo nuevo. Oye, y bueno, ¿cómo definiríais vuestro grupo, aparte de que es castizo y que es un poco burning, una resurrección de burning, ¿cómo definiríais María Jesús y su hijo? Y su hijo. Pues, ¿cómo definiríais María Jesús y su hijo? Yo creo que es como un mal viaje ácido lisérgico o algo así, ¿no? Porque es increíble, llegan, te tocan las divinas como si fuesen los doors, ahí súper lisérgico, luego escupen sangre, somos... Es que hacemos... Se nos ocurren cosas en los ensayos y como que no hay filtro, ¿sabes? Como para adelante y hacemos todo. Sois muy performáticos. Sí, 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 totalmente. Sois muy de performance. Total. Pero en plan guay, ¿no? Marina Abramovic. No, 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 en plan guay. En plan cercano y en plan que te salpique algo. Total, totalmente. Porque yo creo que las performance tienen que salpicar un poquito de sudor, de sangre, de lo que sea. Por lo menos. De fluidos. Que luego la gente en los directos es un coñazo. Esto es un poco fuerte. O sea, ¿cómo se puede ser más aburrido? Ya en casa la gente es aburrida porque se ha puesto de moda el verro un pop y tal. Pero luego vas a un concierto y dices, ¿esto qué es? Están como muy quietos. Sí, sí. Y no hacen nada. Es como de verdad. Igual también la pandemia, ¿no? La época hasta en la que habéis surgido. Igual la gente está como más estirada, más, no sé. No, y cuando hemos tocado la gente muy bien. Pero tampoco tenemos que comparar porque no hemos tocado con gente de pie. Entonces, por esa parte no tenemos el antes y el después. Claro. Creo que eso está genial. Ya cuando la gente se puede poner de pie, pues... Es un poco fuerte eso, ¿no? Porque somos la primera generación que no sabe lo que es tocar sin gente de pie. O sea, creo que es un concierto normal. Claro, claro. No sabemos lo que es eso. ¡Hostias! Claro. Total. Joder. Bueno, pero lo vais a saber pronto porque la gente tiene unas ganas ya de pogo. Sí. Exacto. Que no es normal, ¿eh? Total. Que esto lo vamos a vivir en breve y va a ser una vez Fénix muy guay. Oye, ¿y habéis sacado un nuevo tema? Sí. Que ya se puede escuchar en todas las plataformas y todo. Está en todas las plataformas, está en YouTube. Que hemos hecho un videoclip súper guay que nos lo protagoniza Candela Ayuso, el hermano Omar Ayuso. O sea, una cosa súper, súper guay. Y que luego encima resulta que me dijo que es sobrina de Marisol Ayuso, se llama. La mujer este que salía en Aida haciendo de tía, que luego ya era una BDT en los años 70. Es muy, muy fuerte. Los Ayuso. Y luego Lucio Olsa, que es una tiktoker muy total, como para seguir con el rey ese centenial. O sea, que os han hecho este videoclip que saldrá próximamente. Exacto, muy prontito. Bueno, vuestro tema se titula ¿cómo? Fiebre. Fiebre. Es una súper versión de Batyal. O sea, nos parecía la mejor manera de representarnos. Nos gusta decir que son los maricones con guitarra, pero porque es un acto político. O sea, es que no hay maricones con guitarra. O sea, estamos hasta los huevos de las maricas que hacen música. Las maricas son muy electrónicas. Sí, y son un poco aburridas. O sea, quitando a Rodrigo Cueva, Samantha Hudson, algo así se me ocurre. Los demás es que es como de... Sí, ya, ya. Por favor, cuéntame algo. Entonces es como un acto político, ¿no? Maricones con guitarra. Maricones con guitarra. Qué guay. Y bueno, y fiebre. Bueno, hoy escucharemos Fiebre al cerrar el programa. Qué maravilla. Las pijas marrones podrán escucharlo y luego ya están todas las plataformas para verlo. ¿Y cuándo sale el videoclip? Pues el videoclip queríamos programarlo para el 12 de octubre, pero... Pero bueno, no vamos a pillarnos los dedos. Esto es un poco bus de la feria, eso. Sí, sí. Me encanta el concepto. Está en el horno. Está en el horno, exacto. Este octubre seguro. Sí. Vale, vale, vale. Luego poned una fecha. Cuando ya esté, poned una fecha porque me voy a hacer una cuenta atrás, joder. ¿Cerrado, no? Claro, claro, claro. Pero bueno, cuando ya sepáis que no os pilléis los dedos, o sea, que esté todo cerrado de verdad. Total. Ponéis eso, cinco días después. Maravilla. Fecha total. Oye, bueno, ¿qué tal vivisteis la desconexión? Esta de... Bueno, es que el otro día... ¿Ayer fue? ¿Cuándo fue? Se cayó Whatsapp y se cayó Facebook, que a mí me da igual, pero sobre todo se cayó Instagram y Whatsapp. Y bueno, ¿cómo fue la movida? Contadme. Pues yo volvía a hacer pinturas rupestres, a la recolección manual. Fue bastante duro, ¿eh? Joder, lo pensé. Y dije, es que yo creo que era una especie como de conspiración para que la gente hablase atrás por teléfono. Porque ayer escuchaban... ¿Tú crees que fue algo de Movistar? Sí, algo así. Pero es que fue mundial. Total, total. Yo creo que fui Twitter que intentó acabar con ellos, ¿no? Sí, yo de hecho nunca meto en Twitter. O sea, soy la gente que lo tiene instalado, pero lo usa para cotillear y ya está. Y me volví a meter al cabo de muchos meses para ver qué había ahí. Bueno, hablando por Gmail y todo. Digo, la gente no puede estar dos horas sin poner un mensaje, también te digo. Total. Pero sí, sí. Mira, yo cuando ocurrió, bueno, claro, como si fuera gilipollas, yo apago y enciendo el móvil. Yo pensé que alguien me había denunciado la cuenta de Instagram y dije, ya verás, por decir la palabra clave maricón o lo que sea, me han denunciado y me han quitado la cuenta porque ponían, no se actualice. Y yo, hostia, que no me va. Hostia. Y luego nada, vi que, claro, porque yo veía que lo demás sí funcionaba. Claro. Y cuando me di cuenta que WhatsApp tampoco, flipé. Y ya vi las noticias de paro mundial y tal. Y fueron mogollón de horas. Sí, sí, sí. Yo me acosté y no iba. Digo, a ver si mañana ya va esto. Ya, ya. Al principio me dio agobio. O sea, es verdad que dije, hostia, qué fuerte porque es que quiero mirar Instagram, tío. Estoy súper enganchada, en realidad. Y después, cuando ya vi que era internacional y que todo el mundo estaba así, o sea, que no es que yo me estuviera perdiendo algo, sino que todos nos lo estábamos perdiendo, me sentí un poco liberado. A mí me pasó justo eso. De hecho, yo me di cuenta, digo, ojo, el vicio que tengo porque, aun sabiendo que no iba, entraba inconscientemente a las aplicaciones. Pero eso lo que tú dices, el pensar que nadie estaba subiendo nada, que en verdad es una mierda. Pero digo, vale, pues no tengo nada que ver, entonces me da igual, ¿sabes? Pero si la gente pudiese subir cosas, sí que me daría más... Sí, a mí también. O sea, ahí he llegado a la conclusión de que yo no me lo puedo quitar mientras los demás estáis subiendo movidas. Pero que si de repente se acabase, no me importaría. Ya. Si hemos visto que, bueno, pues que ya está, que no pasa nada. Total. El fin del mundo que mola un montón, ¿no? Sí, sí, sí. Que venga. Ha sido muy apocalíptico, ¿eh? Un poco... Total. ¿Y por qué? ¿Que se le ha estropeado el ordenador a Marzaken? ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Oye, yo creo que sí. ¿Es que han desconectado un cable sin querer? No sé, ¿qué pasó ahí? Hostia, tío. Ya, ya. Qué maravilla, de verdad. Qué movida. Pero bueno, ya habíamos visto la boda de Nabel Pantoja. Bueno. Muy mi hijo. Bueno. Qué joya, ¿eh? La despedida a mí me gustó más porque... Ay, yo no la vi. Yo la sé que en Telecinco es increíble. La montaron con una especie como de carricoche, que era como una especie como de tractor. Una especie de tractor, no sé, con un bus tractor y la llevaron por la playa. Qué berlanga. Súper berlanga, total. Y no sé, estaba ahí la mujer y me acuerdo que en Telecinco comentaban en plan, más que amigos parece que ha llevado a integrantes de flamenco, porque lo único que hacen es hacer vídeos cantando o algo así. Era una cosa... Qué guay. Total, muy guay. Bueno, Nabel Pantoja, que es la Kim Kardashian de dos hermanas, la Kim Kardashian de cantora, ¿no? Total, mucho mejor. Mucho mejor, mucho mejor. Yo flipé, tío, porque retransmitieron la boda entera en la tele. O sea, que eso solamente lo han hecho con la reina y el rey. O sea, ¿dónde has visto una boda entera? Con pues Meghan Markle y Harry. Pues a Nabel Pantoja y el negro, la boda ahí en directo, tío. Total, qué joya, de verdad. Sí, ¿qué os pareció la boda de Ana del Pantoja? Pues yo no la vi. Es que no, no la vi. No la vi. ¿No la viste? No, qué va. ¿Tú cómo la viste? Pues tío, como en la playa ahí con rastrojos, una cosa... Y como que hacía nublado un poco así como tristón, porque una movida... A mí es que la playa nublada me deprime mogollón. O sea, a mí me gusta la playa con sol. Ya, bueno. Es verdad que el rollo este como de las playas inglesas es como muy romántico, ¿no? Sí, tiene su cosa. Muy Lord Byron y tal. Sí. Ay, pero a mí me pone un poco triste, ¿no? Entonces, un poco así. Y luego, pues allí va súper Kim Kardashian, súper guay, ¿eh? No, increíble. Y como maquillada de drag queen. Bueno, totalmente. El maquillaje sí lo vi. O sea, por favor. Qué fuerte. Pero es que ella es así. Es súper guay. Súper exagerada. Es súper guay. Que hacemos una colaboración con ella. A ver si se presta. Que luego ha habido como un poco de polémica porque ella ha hecho la boda dos días después de que moriera su abuela. Que su abuela era como la gran matriarca de la familia de la madrisa del Pantoja y tal. Y todo el mundo como, pero ¿cómo puede celebrar una boda dos días después de que muera su abuela? Y tío, por favor. O sea, el muerto al hoyo y el vivo al hoyo. Total. ¿No? Total. Ya tengo esa fecha, pues déjame, ¿no? Que morirse es ley de vida y más que muere una abuela. O sea, si se hubiera muerto su hijo, pues entiendo que no hace la boda, pero tío, las abuelas se mueren y las nietas tienen que vivir la vida y casarse, ¿no? Y estar a gusto. Es bonito. Es como celebrar la vida, ¿no? Justo ahí después. Claro. Increíble. Claro. Además, yo creo que si lo hubieran cancelado, a la abuela le hubiera gustado que le hicieran. En plan de, o sea, ni si eso ocurra. Claro. Que suelen ni dar más tonta. Sabrías ese tío fatal, por favor. Sí, que suelen ni dar más estúpida, ¿no? Total. Oye, para solemnidades, por favor, es que os la recomiendo encarecidamente. Está en los cines. Yo es que la semana pasada dije Bernadette, pero no es Bernadette, es Benedetta. ¿Uy? Benedetta. Que es la película, ¿la habéis visto? La de Paul Verhoeven, ¿no? La de Paul Verhoeven, que es de una monja puta muy guay, que existió en la vida real. No, a ver, es que nos ha dado una clase histórica a Paul Verhoeven muy guay. Paul Verhoeven, ¿sabéis? Que es el director de Showgirls, de instinto básico, de desafío total, de Robocop. O sea, a ese nivel. Y de él, la película con Isabel Hupert. Porque ahora él se ha ido a Francia, como no le dan pasta en Hollywood, pues se ha ido a Francia a hacer películas y les está haciendo que te cagas. Tiene 82 años, ya le importa todo tres huevos, entonces está haciendo unos peliculones muy guays. Y esta de Benedetta es una monja que existió en la vida real, en el siglo XVII, en la época de la peste, en Europa. Y ella estaba en un convento, así en Italia, y decidió que iba a ser santa. Entonces empezó como a hacerse estigmas ella. Uy. ¿Sabes? Y, bueno, ella era lesbiana, o sea, coge una monja, la coge de novia, bueno, cogen una figura de una virgen de madera, hacen un consolador, se la meten en el coño. O sea, no, todo esto se ve en la peli muy guay, ¿eh? Qué maravilla. No, una maravilla. Esto en los cinesa, tú vas a los cinesa y ves a dos monjas metiéndose a la virgen por el coño. Por favor. No, no os lo perdáis. Es que además la peli es buenísima. Vale. Pero buenísima. Entonces ella estaba como súper loca. Ella estaba todo el rato como diciendo que la sangraba la frente por las espinas, pero eso lo hacía todo ella. Pero en el pueblo convenía creerse la movida, porque eso al pueblo le daba cierto renombre. Claro. Y era una época pues que al convento le podía dar beneficios, pero las monjas estaban negras porque todas sabían que era mentira. Ahí como confabulan entre ellas. Bueno, súper guay. Me encanta. No os la perdáis, ¿eh? Esto me recuerda mucho a una parte de la historia de España muy guay, que es Amparo Cuevas, que era esta monja, bueno, era una señora que vivía como en un piso de protección oficial del escorial y empezó a decir que veía a la virgen con las virgenes de Prado Nuevo. Sí, sí. Y ella se hacía estigmas y tal y fue mítico porque dejó a ciega a muchísima gente porque decía que tenían que mirar al sol. ¡Oye, oye, oye! Y luego hizo... Eso es muy mítico. ¡Qué hija de puta! Y la tienen las monjas. Ella murió y como la gente la dejó súper en ridículo, iba al médico y todo diciendo, esta señora ha hecho esto, ella ha rajado los brazos y tal. Y las monjas cuando se murió, como no consiguen canonizarla, la tienen encerrada en un baúl, el cadáver, o sea, una cosa muy chunga. Y tú pasas por ahí por el escorial y pone Prado Nuevo, Amparo Cuevas, es una cosa maravillosa. Amparo Cuevas. Amparo Cuevas. Oye, pero que hagan una película en Netflix de Amparo Cuevas. Por favor. La hacemos nosotros. Total. Voy a hacerla vosotros porque de verdad que esto es una cosa que... Es una historia que yo no conocía. Es increíble. O sea, encima... La gente iba y miraba al sol. Es que... Sí, sí. Pero encima que es que te hacen firmar un papel donde tú... O sea, el sitio era muy chungo porque la gente daba todos sus bienes. O sea, si busquéis en YouTube es súper chungo. O sea, es como lo del Palmar de Toya, pero mucho más chungo. O sea, una cosa que dices. Es muy guay. Oye, lo de mirar al sol lo hacían también muchos hippies. Es que hay una técnica de meditación que es mirar al sol, ¿eh? ¿En serio? En los atardeceres. Que es como que daña poco. O sea, cuando está casi que se está metiendo tienes que mirar al sol. Pero es un poco movidita, ¿eh? Total, total. Yo que me lo cuenten, pero yo hacerlo no... Ya, 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 no, no. Yo tampoco. Yo lo hago estas cosas que la hagan otros y que me digan qué tal les ha ido. Y si les ha ido bien, mira, me alegro por ellos. Pero a mí que no me da nada en esa movida, la verdad. Oye, bueno, se estrena esta semana Madres Paralelas de Almagrad. Ah, sí, sí, sí. Habrá que ir a verla, ¿no? Sí, sí. Dicen que es la mejor después de todo su madre. Ah, ¿sí? O sea, desde ese momento. Pero yo te mandé a ti una historia porque me quedé flipando cuando vi el tráiler. Que había como una foto en la que salía... Es que yo no me lo creía. Dije, esto no puede ser. Pero salía Pneupe Cruz como una escena en la cocina. Y ella salía como con una camiseta que ponía... We all should be feminists o algo así en plan de tío Almodóvar. Qué horterada, ¿no? Sí, porque además, sobre todo, yo creo que no es necesario lanzar ese tipo de mensajes cuando la película es el mensaje. O sea, seguramente que la película ya tiene ese mensaje. La gracia es que esté un poco implícito, no, no, que lo pongas en una camiseta y ya está. Por si a alguno no le ha quedado claro. Claro, claro. No, es tratarte un poco de imbécil. Así que es verdad que luego el público es bastante imbécil. Pero oye, no se le puede presuponer como tal. Claro, claro, claro. Encima se lo ha montado muy bien porque cuando sacó el primer cartel, que dieron como una fecha de estreno y luego la cambiaron, o sea, me pareció como una estrategia maravillosa. Dicen, pues, ¿qué haces? Pues pones un pezón, te haces en todas partes. Muy buena estrategia. Y el cartel era maravillosa. Muy guay. Y en la época a mí mola mucho. Está muy chula. Sí, es muy parecido a los de Lantimos. Lo comentábamos, muy parecido al de Langosta, de Lantimos y tal, pero está súper chulo. Pues me apetece muchísimo ver a P y me apetece muchísimo ver a Milena Smith, que es esta actriz jovencita tan estupenda que es como súper icono de estilo, que parece como una extraterrestre. Ya mola muchísimo. Y Sánchez Gijón, ¿no? ¿Sale? Y Aitana Sánchez Gijón. Es muy guay que la hayan metido en una película de Almodóvar. O sea, es que, joder. Además con 50 años, que está guapísima. La verdad es que es genial porque, bueno, siempre todos los que seguimos el cine de Almodóvar intuíamos que Almodóvar le tenía cierta manía a Aitana Sánchez Gijón porque era una actriz a la que nunca llamaba y que no se la esperaba, ¿no? Es verdad que ella no es, o sea, no tiene esa manera de chica Almodóvar. O sea, siempre ha sido una actriz como más teatral, no tan natural, no tan... No con esa capacidad de sarcasmo y de ironía que tenía Victoria Abril, Carmen Maura. Entonces, pues sabías que no encajaba en el lenguaje cinematográfico de Almodóvar. Pero de repente, ahora que tiene 50 años y que es como una especie de Marisa Paredes joven, es increíble. Tiene un físico imponente. Es el momento en el que empieza a interesar Aitana Sánchez Gijón. Eso mola mucho porque a veces pensamos que hay actores que no triunfan de jóvenes y que tienen que tirar la toalla. Y no, es que quizás su momento no es ese. Total. O encajan en otro tipo de películas y luego... También. Claro, claro. Pero, joder, es que tenemos ejemplos de mucha gente que no ha trabajado de joven. Y gente que ha trabajado de joven pero de mayor ya deja de interesar. O sea, es un poco como de, bueno, es que nunca se sabe, ¿no? Hombre, con las mujeres es más difícil, ¿no? Que tristemente que ya los 50 empiecen a encajar. Pero bueno, oye, yo ojalá... Fíjate el caso este de Aitana Sánchez Gijón. Yo me alegro mogollón por eso. Además que en el tráiler a mí es lo que más me mola. Ella, o sea, tiene la mejor línea de diálogo con este momento en el tráiler que dice... Todos los actores de este país son de derechas, son de izquierdas. Y dice, Perno Pecruz, ¿y tú de qué eres? Y dice, yo apolítica. Mi trabajo es gustarle a todo el mundo. Dice... ¡Qué maravilla! Que del modo varia. Apolítica. Yo soy apolítica. Es que tenemos que ser un poco, ir de apolíticos. Como las folclóricas de los 60, ¿no? Que ahora como que no sabías Lola Flores, tal, que no sabías a quién votaban. ¡Qué maravilla! Sí, sí. Que ellas eran como de todo el pueblo, de todo el mundo. Yo es para gustarle a todo el mundo. Total. Pues nada, habrá que ver Madres Paralelas, a ver qué tal. A ver qué tal. Que también sale Daniela Santiago, la chica. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Pero muy poquito, ¿no? Sí, ¿no? Era como cuando hizo con Julieta y que salía la bimba Bosé 10 segundos, ¿no? O algo así. Ah, va a ser así, tal cual. O sea, en plan cameo. Yo creo que será algo así, ¿no? Sí, que por lo visto le dijo... No sé si me lo he inventado, alguien me lo dijo. Que Almodóvar le dijo que le iba a lanzar ya la fama con esta película o algo así, ¿no? Me suena. ¡Ay, qué bonito! No sé, sí, sí. Pues ojalá, ¿no? No sé, ojalá. Daniela Santiago es maravillosa, la verdad. Sí, hijo de sí. Es una bomba, es como una Eva Méndez, como una Raquel Welch. Total, total, súper Raquel Welch. Es verdad, debería irse a Hollywood y hacer Fast and Furious. Oye, por favor, me encantaría. ¿A que sí? ¿A que pegamos? Por cierto, hablando de Hollywood, tú otro día dijiste una cosa que me encantó en estas opiniones de Instagram. Y me acuerdo que te metías con un artista de la casa. Que era Neuja Nimri. Dices, esta mujer, cuando dice las películas con Medemita, si hubiese ido a Hollywood. Es que ella es increíble. Es que me encanta a Neuja. Y la verdad es que tendría que haber ido a Hollywood, sí. Porque a Neuja es que es tan especial. O sea, su rostro, su manera de hablar, es súper magnética. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Tiene algo muy, muy, muy especial. Lo que pasa es que ella siempre ha sido muy insegura y siempre ha tenido como un discurso. Sí, batón de dura, a lo mejor que es contraproducente un poco eso. A lo mejor no lo sé. Sí, sobre todo, ya no por la imagen que proyectas, que eso da un poco igual, sino por ti mismo. Es que ella siempre tenía ese punto como de, no, yo paso de todo. Claro. Y en realidad no pasas de todo. Lo que ocurre es que tienes una inseguridad que te impide dar ciertos pasos en tu carrera. Cuando ella, ella debería haberse ido a Hollywood después de abrir los ojos. Y sería, lo comentaba, sería como Tilda Swinton. Sí, 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 absolutamente. Hubiera hecho todo con Fincher, con Cronenberg, con tal. Imagínate. Pero ella me encanta. Con Cronenberg, por favor. Es una gran diva ella, ¿eh? Muy, muy chunga. Tú me contabas, creo que era en los 90, que ella iba a los clubs y siempre tenía movida con la gente. Es que no sé si fuiste tú, o era Carlos, que una vez le pregunté por ella y me decía que siempre estaba en la puerta, metiéndose en el puerto o algo así. Sí, es que, no, sobre todo yo, porque siempre que salía me la encontraba. Sobre todo es que ella tenía una cosa muy graciosa que era que iba de que quería pasar desapercibida, pero llamaba muchísimo la atención. Porque entonces tú llegabas al changó y en mitad de la pista de baile veías a una persona con gafas de sol y con un pañuelo en la cabeza. Entonces, claro, dices, ¿qué coño hace una persona con gafas quién es? No, yo ni en reír. No, que estaba haciendo el paripet, Estudio 54. Total. Pero ella mola muchísimo, ella mola mucho. Qué guay. Bueno, nos comentabas antes del programa, Juan, que hoy es el día del cine español. Sí, qué fuerte, os he intentado buscar porque... Me acabo de enterar. Es increíble. Qué huevos tiene España, le encanta poner las cosas. El 6 de octubre. Día para todos, sí. El 6 de octubre, ¿por qué? ¿Nació Sara Montiel? ¿Qué pasó? Creo, a ver, yo he visto una... Aquí me voy a tener un triple, pero he visto una noticia, como que hablaban de Ozores, como que cumplieron los 100 años, no sé si hay algo, pero sería muy fuerte, sería muy de España ponerla por Ozores. ¿Te imaginas que es por eso? Eso... Hombre, sería de justicia. Yo últimamente me he dado cuenta que ese señor está demasiado criticado por la gente y me he dado cuenta que es que sus películas son lo mejor. O sea, las 8 o 9 películas que tiene con Pajares y Exceso, que por cierto fue una de las películas que nos unía a Marina y a mí, Los Vingueros, fue la primera vez que quedamos como para oficiar que entraba en la banda fue para ver Los Vingueros. Sí, qué experiencia, ¿eh? Total, qué chunga, ¿eh? Pero ¿cómo retrataba España? Es que era increíble y es que ellos, o sea, yo qué sé, yo hice Rocky III, esa película es tan divertida, o sea... El Liguero Mágico. Bueno, bueno. Es mi favorita de ellos. Es que ellos son geniales. Porque era como medio de terror, era como una cosa como rara. Total. O sea, como de comedia de terror, tipo terroríficamente muerto y cosas así, ¿no? Y luego encima los gajos, o sea, como los estés cómicos, era increíble, ¿no? O sea, es que cada frase tenía como un guiño, como quien te haces reír, era de verdad Sí, lo intentaba, lo intentaba. Lo intentaba. Oye, y vosotros que sois estudiantes de audiovisual, siendo el día del cine español, ¿cuáles son vuestros favoritos del cine español? Pues, a ver, yo por supuesto para mí la mejor película de historia universal es La Escopeta Nacional. O sea, creo que no se puede hacer algo tan en el nombre del cine. O sea, eso es increíble. El mejor reparto de historia posiblemente con Bárbara Rey, Dios mío. Dios mío. Los repartos corales de Eder Langa. José Luis López Agustín González, que está increíble, porque es de verdad el mejor actor de historia de España. Luego me he dado cuenta que a lo mejor el mejor director técnicamente siempre fue Saura. O sea, como que luego ya en los ochentizos de Carmen y luego intenté hacer como música, o sea, películas musicales y salía Estoraro, siempre directorita de iluminación, pero él como realizador de los 60, Ana y los lobos, mamá cumple cien años, o sea, eso es tan guay. Es como ir a Tarkovsky, pero de cuenca. O sea, era una cosa increíble. Bueno, y hablábamos de Almodóvar. El Almodóvar ya antes molaba mucho también. Muchísimo, claro. Sí, sí, sí. ¿Alguno más? No sé. O sea, yo ya te comenté en un programa que había una película que me encantaba, que me parecía muy España, que era Mamás Boba, ¿no? Que es de esas películas súper, súper ocultas. Sí, muy ocultas. De Santiago Lorenzo, que está Faustina Camacho, Antuña, es una cosa increíble. Pero fue un hype del momento, ¿eh? Mamás Boba. Sí, se estrenó en Los Idealos, hubo mucho run run alrededor de la película, pero claro, era muy minoritaria, sí. Muy, muy, muy guay. Y ahora sí, pues no sé, últimamente, bueno, por supuesto, El oído de la Iglesia. O sea, El oído de la Iglesia antes de que se hiciese Kinky y se enamorase de José Luis Marzano. Yo qué sé, el otro día me vi El Diputado y me parecía de las mejores películas que se han hecho jamás aquí en España. No, joder, qué marica. O sea, esa señora que se besan los tres, el niño, ella y él. Qué corbio, qué real. Cómo lo matan, que súper se te encoge el corazón. El oído de la Iglesia es la hostia. Justamente ayer se estrenaba en los cines Golem el documental sobre Susana Estrada, que es que es una actriz del destape maravillosa. Y justamente estaba hablando con Dani Panulo, que vino al programa el otro día, le decía, joder, es que hubiera molado mucho que Instinto Básico lo hubiera hecho El oído de la Iglesia en España con Susana Estrada, en vez de con Sharon Stone. Total, las tetas de España. Y hubiera sido un Instinto Básico muy guay, de verdad, como en el corte inglés, ¿sabes? Como con José Sacristán. Total, por favor, qué maravilla. Es que El oído de la Iglesia podía hacer todas las películas en su versión madrileña Kinky y ganaba, o sea, ganaba por goleada. Y encima su peridolo marica, el cómo está nombrado de José Luis Manzano, que... Ya, ya, ya. Qué maravilla, de verdad. Qué maravilla José Luis Manzano. Yo creo, además, que El oído de la Iglesia es lo más cerca que ha estado España, de realmente poder tener un cine internacional en Europa que compitiese en Cannes, en festivales importantes, o sea, un cine con sello propio. Al igual que fue el neorrealismo en Italia, yo creo que El oído de la Iglesia, o sea, tendría que haber ido a más. Sí, tenía una identidad muy de aquí, joven, se podría haber explotado. Sí, muy marcada, una identidad muy marcada. Muy Pasolini encima, pero como que él no tenía esa cosa tan egocéntrica de querer estar ahí, como decía Pasolini, ¿no? Que se hacía unos cameos el tío increíble. O sea, de verdad, una cosa preciosa. Y encima, es que era súper, súper marica sus películas. Súper. O sea, hay siempre como una tensión sexual entre sus personajes masculinos. Brutal. Y era un cine que gustaba muchísimo a los heteros. O sea, en realidad era un cine marica, pero bastante subterráneo. O sea, porque era un cine que veía a toda la gente. Y echaban en la televisión y todos veíamos el pico, todo, ¿no? Yo de cine español, ya que estamos con el Día de Cine Español, mi favorito es Víctor Erice. ¡Ay! Es que hace poco fuimos a ver el Espíritu de Colmero. Sí, sí, sí. La fotografía de Teos Camilla, que él, es increíble. O sea, ese director de fotografía. Es que es súper precioso de ver, además. Es que encima ya como... ¿Quién es? Ana Torrent. Ana Torrent. Que es vecina mía. ¿En serio? ¿Es en serio? Mía. Oye, qué guay. ¿Y qué tal como vecina? Pues bueno, me la encuentro en el Carrefour, en la frutería y tal. Tiene dos hijos y yo la veo por ahí y tal. Y yo siempre que la veo... O sea, yo nunca le digo nada. Yo es que, la verdad es que las viejas morenas lo saben, lo he comentado en algún programa. No soy nada, nada de entrar a gente. Creo que la gente hay que dejarla tranquila. Pero muchas veces me dan ganas de decirle, oye, un momento, pero tú sabes quién eres? O sea, tú sabes que realmente en Nueva York, o sea, que James Franco, James Franco dice que su película favorita es El Espíritu de la Colmena. ¿En serio? Sí, sí. Pero bueno, que encima es muy guay porque esto poco lo hemos comentado, pero esa película habla de las drogas. O sea... De que una niña toma una seta alucinógena y se cree que ve a Frankenstein. O sea, es que es fuerte. Es increíble. Es que es muy guay. Y Ana Torrent, sobre todo, como expresa, siendo una niña, que de verdad con niños es un infierno. Que luego hizo Criacuervos también con Carlos Saura. Bueno. O sea, es que es la niña del cine español. Yo, además, cuando en el cine español los niños eran pizpiretos y como alegres y tal, de repente aquí había una niña triste, melancólica, casi como una niña en depresión. Total. Va, increíble. Sí, sí. Cuando finge el hija de puta de la otra que se muere. Qué mala la hermana, por favor. Y como lo expresa ahí, joder. Qué peliculón. Qué peliculón El Espíritu de la Colmena. También sobre cómo te marca todo lo de la infancia, ¿no? Cómo lo que te cuentan te marca y tal, ¿no? Y luego también habla un poco de esa España como de la época de Franco, una cosa como oscura. Se nota como que hay algo por encima, ¿no? Como de represión. Total. Hay un fantasma ahí, algo muy opresor, ¿no? Sí, que no se ve. Y luego a mí me gusta muchísimo también de Víctor Irizce. El sur. Increíble. El sur es increíble. O sea, cómo hablan del sur y nunca llegas a verlo. O sea, nunca llegas a ver ese Andalucía solamente a través de una postal. Y la niña fantasea con eso. La figura del padre. Cómo esa niña está enamorada de su padre, ¿no? Esa escena de la comunión. Increíble. O sea, Víctor Irizce, qué genio del cine español. Sí, sí. Con solamente tres películas. Que nunca sabremos, además, cómo hubiese sido el embrujo de Shangai hecho por él. Bueno. Porque él hizo el guión y al final Andrés Vicente Gómez se echó para atrás. Y la hizo trueba. Un horror. Trueba tremendo. Y, por cierto, no hemos hablado de un director que a mí me encanta. Bueno, me encanta una película suya porque luego... Pero, por favor, me encantaría haber visto en Pijas Marrones a los hermanos Panero. Bueno, ojalá. Como en El desencanto. O sea, eso sería... Eso hubiera sido la bomba porque es que qué maravilla los hermanos Panero. O sea, qué personajes tan increíbles. El documental del desencanto de los mejores documentales de la historia. De la historia universal. Tú dices una cosa muy guay que supongo que es como esa cosa que tienes con Isabel Coixet que coincido completamente y cuando te preguntaste por Dolan decías que no te gustaba porque... Xavier Dolan. Sí, porque como que es la sensibilidad impostada. Y justo esa película me parece como la mayor definición de intentarnos ser pretenciosos y ser lo más poético del mundo. O sea, es la película más poética del mundo. El desencanto. O sea, es que es como habla la madre, como es una familia que estaba como un ida y de repente ves que todo el mundo se odiaba. O sea, eso es la poética de verdad. Sí, es que es muy difícil. Me encanta que gente tan joven como vosotros sepáis ver esas cosas y detectar un poco el grano de la paja. Porque, claro, hay veces que la gente me dice, pero ¿y por qué no te gusta Xavier Dolan? ¿Y por qué le tienes tan tamaño a Isabel Coixet? Y es que yo veo directores que mienten. Claro, uno puede pensar, ya, pero la ficción es mentira. O sea, todos los directores mienten. Pues no. Hay directores que a través de la ficción dicen la verdad. Y hay directores que mienten. Sí, que saben lo que funciona y pues van por ahí. Sí, o sea, entonces, claro, ¿a mí cómo me va a gustar Wes Anderson? O sea, no me puede gustar Wes Anderson. Te puedo decir, ay, me encanta como la ropita que sale. Pues la verdad es que, joder, qué chulo. Oye, ¿sabes? El escenario es muy bonito, ¿no? Sí, claro. Pero ¿cómo te va a gustar Wes Anderson? O sea, ¿no puede ser? No, porque para mí en realidad es el anticine. O sea, es una puesta en escena muy lujosa, muy apetecible. Muy tal, pero que está hueco, tío. O sea, es como, ¿quién eres? O sea, te estás escondiendo. ¿Quién eres tú, Wes? Total. No, dime quién eres. Ahora en Chinchón, qué fuerte, ¿no? Ya, ahora en Chinchón. Que luego ya verás, porque esto pasa mucho. Al igual que Paul Verjueven ha hecho Benedetta con 82 años. Lo mismo con 82 años Wes Anderson está haciendo unos peliculones que te cagas. Pero ahora yo le veo que está ahí agazapao, queriendo un poco marcarse el pisto con la gente así pseudo-gipster. Es como de coña, ¿no? Cuando sacó la hija de los perros y tal. Claro, venga, ahora de plastilina, ahora de tal. Es como, ya, pero tío, no, no, ¿sabes? Me estás mintiendo. Total. Me estás mintiendo. En España hay muchos mentirosos de esos, ¿no? Sí, y también mucha, y bueno, afortunadamente, también hay mucha gente que dice la verdad, claro. Pero sí que hay mucho farsante en el cine en general. En todas las artes, ¿eh? Antes decías, cuando hablamos de performance de Marina Abramovic, pues lo mismo, ¿no? Es como, te estoy viendo el plumero. Total. O sea, no me estás hablando de ti. ¿Sabes? Te estás escondiendo y a mí no me vale que un artista se esconda. Es lo peor que puede hacer un artista. Sí, total, sí, no sé. Luego pienso en artistas como aquí, al hablar una vez, Abel Azcona, ¿no? Gente así que realmente sí parece que tiene una intención de contar la verdad, ¿no? O sea, como una super bestia. Y es como que una cosa que se ha perdido. Sí. Bueno, no sé. Yo creo que todavía hay gente guay ahora que está haciendo cosas. Y gente que hace cine muy interesante. Pero sí que hay mucha pose. En general hay mucha pose. Y mira, y puestos a ver teatrillos, me voy a ver la de James Bond. Que se ha estrenado la de James Bond. Bueno, por favor. ¿La habéis visto ya, la de James Bond? Es la última que hace Craig, ¿no? Es la última que hace Daniel Craig. Que la verdad es que, bueno, ha sido un James Bond súper celebrado de Daniel Craig. Porque es como que ha gustado mucho, ha actualizado mucho el personaje. Pero a mí personalmente, el James Bond que más me gusta es Pierce Brosnan. No, es que yo de James Bond no he visto ninguna. Yo, sí, yo, o sea, alguna he visto, pero no estoy yo... Es que, tío, a ver, James Bond es un gentle mal inglés. Y es que a Daniel Craig yo le veo como un portero de discoteca. Un portero de discoteca rumano. O sea, es verdad. Físicamente a mí no me da nada el rollo de James Bond. El pego. Total. O sea, es el rumano de la obra, tío. O sea, a mí me han entrado romanos en casa como a Daniel Craig. O sea, iguales. Luego es verdad que él actuando sí le da un rollo emocional. O sea, es un James Bond bastante emocional. Pero no es de los que más me gustan. A mí me gustaba Pierce Brosnan porque era muy Arturo Fernández. Bueno, eh... Esto como de caballero coqueto, como de hombre coquetuelo. Total, coquetuelo, total. Y no te escucho todavía hablar de ahora que estamos aquí, de Annette. Es que, tío, no la he visto. Bueno, tío. Ya, es acojonante. Tienes que verla, eh. Tienes que verla. Ya, es que sabes qué pasó. Fue unas semanas como de verano, no sé, que estuve en la playa. Y cuando no veo... Si no veo la película en la semana que se estrena, ya se me acumula con otra. Y, bueno, la tengo... Tío, se me ha quedado ahí pendiente. Y eso que me encanta Leos Carax, eh. O sea, yo soy súper fan de Los amantes del Pont Neff. Con Juliette Binot y con el actor que siempre hace todas las películas de Leos Carax. Me parece una de las historias de amor más locas y más guay de estos dos homeless en el puente este de París. Volviéndose locos, tío. Es acojonante. O sea, nunca he visto nada así de maravilloso, ¿eh? Como Los amantes del Pont Neff de Leos Carax. Entonces, tengo muchas ganas. ¿Os ha gustado, Arnett? Yo tengo muchas ganas de que vayas a verla porque sería muy interesante saber qué opinas. Sí. Es que... ¿A ti te ha gustado, Marina? Yo tengo sentimientos encontrados porque es que yo salí y dije que acabo de ver. Pero luego, conforme iba pasando el tiempo, como que te va aposentando y ves cosas muy guays. Claro, total. Pero es difícil de digerir, ¿eh? Es que mola mucho cómo empieza con los Sparks, que recupera esa banda tan guay que eran los de Kimono My House, que es uno de los discos más guays de los años 70. Que todo el musical es de los Sparks, ¿no? Sí, es una cosa brutal. Creo que es simplemente la primera o la primera canción. Ah, ¿solo? Ah, no sé por qué pensaba. O toda la... Si no, no, no. Si no, no. Si no, no, no. Si no, si no, si no, si no, si no. Pero el otro día estaba hablando con Juan Sánchez y me dijo una cosa muy guay porque dije, ¿a ti te gusta, Arnett? Y dije, es que a mí me parece la irreverencia por la irreverencia. Eso es guay. Claro, y me dijo una cosa muy guay y dijo, pero Juan, si es que la irreverencia siempre es por la propia irreverencia. O sea, es verdad que luego cuando alguien intenta justificar todo eso de que ha sido un macarre y todo eso, y ahí como que dije, hostia, pues en verdad... Sí, tiene su punto. Sí, sí, es como súper provocativo, es que es súper pasolíneo. O sea, una cosa que llega para que tú salgas del cine diciendo, pero esto... Claro, realmente yo creo que consigues objetivos. Total, o sea, sí, total. A mí es que me daba... O sea, no me he esforzado mucho por verla porque me daba cierta espina rara. O sea, hay que verla, pero me ocurría como con Dune que yo pensaba, ay, no sé, no sé yo si ya... Hay veces que los directores también hacen lo que creen que su público quiere ver. Y yo creo que los Carax ya tienen muy pillado a su público y dicen, venga, quieren esto. Y no sé yo si quiero eso. No lo sé. Tengo que verla. En cualquier caso, yo creo que lo que mola es ver cosas que no has visto antes en pantalla. O sea, si Annette te ofrece, de verdad, tres escenas que no has visto antes en cine, ya con eso merece la pena. Total. ¿No? Encima es muy fagota, eh. O sea, tiene cosas que cuando cogen a la niña y la meten en el estadio... O sea, como entra con esas luces como de... O sea, me parece súper... Por Dios, y se va elevando así... Es súper meme. Sí, sí, sí. La verdad que sí, es muy meme. Es muy meme. ¿Y ellos qué tal están? Adam Driver y... Es que Adam Driver nunca me ha gustado mucho. Un poco pesada, ¿no? Sí, sí, total, total. O sea, con estas películas que hicieron... ¿Cuál era? Patterson, que como que todas las intensas le encantaba esa película. Patterson, sí. Sí, que hablaban de Allen Ginsberg y tal, no sé. De Jim Yarmus. Sí, o sea... Bueno, es que Jim siempre... Él es intensito, no. Adam Driver es intensito. Total, total. Y luego, Marión Cotillard, ¿qué tal? Ella está muy guay. Ella está muy guay. Sí, sí. Ella es tan dulce y tan guay. Y ella canta, ella canta genial. Pero muy brutal. Una María Calas, ella. ¡Ay, qué guay! Total. Ah, ella hace de cantante de ópera, además. Sí, sí, sí. Muy fuerte. Y él de actor, ¿no? Sí, pero también canta. Hace un poco de broncano, ¿no? ¡Ah! Es un poco broncano. Hace de broncano. Un humorista de estos heterosexuales tremendos, que luego lo ha ido a todo el mundo por decir burradas, David Suárez, ¿no? Una cosa así. Hostia, qué fuerte. Hace de broncano. Oye, pues no tengo que ver a Ned, lo tengo pendiente y la verdad es que me apetece un montón. Oye, ¿estáis viendo Secret Story? No. No estáis viendo Secret Story, pero bueno, pero no entiendo, ¿y qué hacéis los jueves por la noche? Pues ya la estoy viendo, que no sé si comentarás, Misa de Medianoche, que yo creo que tiene mucho que analizar. Y luego yo creo que no he caído todavía en el juego del calamar. Yo he caído, no me la he acabado, pero he caído, he caído. Bueno, bueno, por favor, un momento, vamos por partes. Vamos por partes. O sea, dices Misa de Medianoche. A mí me mola mucho. Yo reconozco que es bastante aburrida. O sea, es una serie muy aburrida. Pero mucho. Pero tiene algo, tío. Tiene algo. Este es el señor de Hill House. Sí. Mike Flanagan. Es que yo, la segunda, ¿cómo se llama la segunda serie que hizo? La que tú comentaste tanto. La maldición de Blade Manor. Y es que esa no la aguanté. O sea, Hill House me la vi, me acuerdo que salió en diciembre. Creo que encima el día era el 8 de diciembre de 2018. O sea, esa noche, 10 horas pegaba el televisor. O sea, 10 horas sin parar. O sea, fue un puto vicio. Blade Manor es más cursilón. Es que no me la terminé. Los niños encima insoportables. Y el novio. O sea, que sabes que está muerto desde el principio. O alguna cosa así. Sí. Pero esta, o sea, creo que juega muy bien con espectadores. O sea, controla mucho de lo que es un narrador. Pero la ha cagado. Porque yo creo que la gente de Netflix no busca una serie que se desarrolle al cuarto capítulo. No, claro. Es que es como una serie que, Misa de Medianoche, que está en Netflix. Pero que es más HBO, ¿no? Sí, total. Tiene un tono más HBO. Y la serie es muy cadenciosa, está muy a fuego lento y tal. Pero tiene algo especial, tío. Porque él es buen director. Y al final yo me he metido en ese pueblo. Estoy viendo otra serie a la vez, que es American Horror Story, la última temporada. Que se desarrolla en un pueblo también. Y es curioso porque están siendo a la vez. Y la de Ryan Murphy, American Horror Story, es un pueblo que no existe. Es un pueblo de plástico. Y en cambio, Misa de Medianoche, tío, es como que parece que estás viviendo en ese pueblo con esos personajes. Total. O sea, te metes un montón ahí. Es verdad que ocurre algo terrible detrás, pero que tarda mucho en explotar. Muchísimo. Muchísimo, sí. Debería haber sido una peli, ¿no? Sí. Es que a mí me ocurre últimamente que veo series que me gustaría que fueran películas de hora y media. Total. Y luego a veces me ocurre como con Bernadette, tío, que veo a la monja está metiéndose a la Virgen por el coño y digo, joder, ¿no podrían ser 12 temporadas? Total. O sea, quiero ver la vida entera de Benedetta. Y me parece fatal que ningún invitado todavía, que llevas tres capítulos diciéndolo, no hayan hablado contigo, por favor, de esta joya audiovisual que nos regaló el verano, que era White Lotus. Bueno, ya, qué maravilla. Bueno, eso es. Pero bueno. Es que me parece... Tú lo has visto, Marina. Ay, no te la pierdas, por favor, ¿eh? Te va a encantar. Es el mejor guión, encima, que he visto mucho tiempo. Esos personajes. Ella, la señora del masaje, que está sola, que va a tirar a la madre al mar. Pero todos, o sea, las adolescentes. Como odias al americano este, al novio, que es insoportable, o sea, de verdad. Es un retrato humano, un tapiz humano contemporáneo. O sea, yo creo, de verdad, que es antropología pura de White Lotus. O sea, es entender cómo funciona el mundo. Y cómo critica a la alta sociedad, sin ser cliché, ¿no? Porque lo llevamos viendo desde Cotola, la crítica a la alta sociedad. Pero de repente hace tan fino, tan guay. ¡Qué maravilla de White Lotus! Es la serie del año, sin lugar a dudas. Total, total. O sea, a mí la gente constantemente me pregunta por series. Y es que yo siempre digo, oye, ¿has visto White Lotus? Porque, claro, es que este año no ha habido mejores. Es que todos los personajes, cómo intentan hacer, cómo critican a esa juventud como súper postureta con las niñas que están hasta el culo siempre de que Tamina, y le dan a Nietzsche y a Freud y te se meten con la... O sea, esa superioridad moral es brutal. ¡Brutal! Él, como el padre, se muere de sida al final, increíble. Es que Mike White es un genio. O sea, el guionista y director de The White Lotus ha hecho cosas maravillosas. Tiene una película genial que se llama El año del perro, que es de una funcionaria, una mujer que tiene un perro, y de repente ella vive una vida muy normal, y su perro se muere. Y esto de repente le trastoca completamente la vida y cambia su vida por completo. Que lo desencadena la muerte simplemente de su perro, ¿no? Que es una cosa que... Esa película es su primera película y es una maravilla. Y luego hizo Enlightened, que es la serie con Laura Dern en HBO, que es maravillosa. Tiene cosas geniales, ¿eh? Mike White. Así que White Lotus, sí, sí, es como de lo mejorcísimo del año total. Sí, total. O sea, cuando hagamos el resumen del año va a estar lo primerito. Total. Lo primerito. Entonces, claro, no estáis viendo Secret Story y no habéis visto que ha entrado a Dara, tío. A Dara, la que ganó Gran Hermano, Vibe. ¿En serio? Ha entrado a desestabilizar la casa y es que mola tantísimo, porque es que a Dara es la Penélope Cruz de los realities. Bueno, pero total, ¿eh? Es muy guay. Mi obra maestra, lo que están los gemeliers, tío. Bueno, ¿qué es de esa gente? Pues los gemeliers están a tope. O sea, están ahí en la casa que no saben qué hacen ahí. Claro. O sea, que dice, tío, nos han metido aquí y la peña se está tirando de los pelos. No entendemos nada de quiénes son estas viejas. O sea, Lucía Parientes, la madre de Alba Carrillo, ahí con los gemeliers. Y se los gemeliers, pero ¿quién es señora? ¿Pero es de qué me está contando? ¿Y por qué ella no se llama Gran Hermano? No se llama Gran Hermano porque hubo un problema. Es que resulta que en Gran Hermano hubo un Gran Hermano en el que violaron a una chica. ¿Os enteráis de esto, no? Ay, no. Sí, resulta que Carlota Prado, era una concursante de Gran Hermano, entonces se cogieron un pedo por la noche y ella estaba como liándose con uno de la casa, no me acuerdo cómo se llamaba él, y de repente, aprovechando que ella estaba inconsciente, se la folló. Entonces, de repente, ella se despertó, fue al confesionario y dijo, hostia, ¿me acaban de violar? Y el programa dijo, espera, entra para adentro, o sea, vente detrás de las cámaras, este chico está, o sea, le expulsaron y a ella la llevaron a los psicólogos. Y se fueron los dos de la casa y el programa siguió. Entonces, resulta que Antena 3 dio a entender que Telecinco había blanqueado una violación, o sea, que habían ocultado una violación. A ver, lo que hicieron fue echar al que lo había hecho, pues luego le denunciarían, o sea, Carlota Prado denunciaría a este chico, lo que fuera, y a ella llevarla al psicólogo. Claro, lo que no pueden hacer es en la casa anunciar la bomba y platillo. O sea, fue un caso como muy raro porque no sé... Ya, ¿qué haces, no? Sí, claro, ¿qué haces, no? Pero todos los medios, o sea, toda la prensa de Antena 3 Media, de A3 Media, para hacer boicot a Gran Hermano, empezaron a lanzar artículos sobre esto. Los anunciantes empezaron a ir de Gran Hermano y Telecinco tuvo que quitar el nombre de Gran Hermano. Y ha hecho un Gran Hermano, pero que se llama Secret Stories. Esto es un poco raro. Y luego ahora Carlota Prado está con Coto Matamoros. Uy, qué maravilla. Es novia de Coto Matamoros, sí. Qué guay. Y bueno, pues así fue. Esa es la historia de Secret Stories. Pues tío, tenéis que verlo porque está súper divertido, ¿eh? Mola mucho. Y luego a veces va la, tío, Aramis Fuster a leer las cartas ahí al plató, en el debate. Es que, tío, Telecinco da tanto gusto porque es un punto ahí como de no pensar. O sea, muchas veces decimos, me pongo a ver una serie y me sale a medianoche y es como, hostia, tío, es que mira, no me estoy entrando de nada. Entonces para eso pongo Secret Story. Desconecto el cerebro y ya está. Desconecto el cerebro, que yo a esas horas a veces me interesa bastante hacerlo. Después de pijas marrones, como ponemos tanto el cerebro a funcionar, pues mira, luego a desconectarlo, ¿sabes? Entonces, viendo a Dara, es como que aquí me las den todas. Total, a Lidia Lozano por ahí en el Sálvame. Claro, yo me he llegado a poner, porque yo tengo mi tele, me he llegado a poner el 24 horas de Secret Story, que son ellos en la casa. ¿Por qué? Y es lo mejor que puedes ver en tu casa eso. Como jugar a los Sims, ¿no? Sí. O sea, es increíble. Sí, sí, sí. Están como diciendo, oye, ¿y hoy qué hacemos? ¿Macarrones, espaguetis? Joder, que no, que es que se ha comido todo el queso rallado. Y es una cosa que relaja tanto. Qué guay. Le voy a probar, ¿eh? Por favor. Sí, es un poco como hacer budismo. Claro, claro. Es como hacer meditación. Oye, el juego del calamar, que habéis hablado del juego del calamar. Bueno, ¿qué coño está pasando con el juego del calamar? Que es como la serie super boom en Netflix. Para que veáis, oye, lo interesante que es el tema del poder que tienen los memes. O sea, de repente la gente empieza a hacer memes sobre algo y eso se va haciendo viral, grande, grande, grande. La gente empieza a verlo. Hay como un ruido alrededor del juego del calamar. Y ya tienes a toda España viendo el juego del calamar. Total. Sí, porque el meme fue como de una prueba que sale de una niña así gigante, ¿no? Que yo realmente me empecé a enterar de la serie por eso. Bueno, luego me la he empezado a recomendar gente, pero fue primero el meme, total. Total, que ves el meme de la niña esta que hace el juego del escondite inglés. Sí, sí. Y yo también vi otro meme que me llamó mucho la atención, que eran como los disfraces de Halloween de este año. Y era el disfrace de la niña. Y yo como que, pero ¿qué coño está pasando? Y luego todo el rato memes de personajes del juego del calamar. Que joder, pues aquí es que está pasando algo, ¿no? Sí. ¿Lo habéis visto? Yo es que estoy en ello. No me la he acabado. Así que ahí estoy. Y luego también hay una cosa. ¿Pero dónde vas? Voy por el capítulo 4. Ah, bueno. ¿Y te está gustando? Sí, sí, me está gustando. Lo que pasa es que a mí me llama mucho la atención, que es como que ahora también, aparte de los memes, la gente está que no caga, que de repente ha descubierto que la gente asiática también es atractiva. Y es que es algo que me parece muy fuerte que la hayan descubierto ahora, porque es que yo he leído cada comentario, que es como... Qué fuerte la peña. Sí, sí, es muy fuerte. La gente es muy fuerte. Joder, pero si no se acuerdan de Bruce Lee. O sea, Bruce Lee que estaba buenísimo. Y chico, pues es precisamente de ayer Bruce Lee. Claro, claro. O sea, se murió en los 70 y era un cañón Bruce Lee. Sí, claro, claro. Ya, bueno, ¿tú la estás viendo? Yo no. ¿No? Estoy con misa de medianoche. Estás ahí. Pues yo me he visto dos... Bueno, me he visto un capítulo y medio, porque me vi el primer capítulo que me encantó, la verdad. Sí, sí. O sea, el piloto es una pasada. Y, a ver, lo más guay, lo interesante del Juego del Calamar es que es una serie surcoreana, que es que Corea del Sur está en un momento cinematográfico bestial. O sea, están inspiradísimos. Gracias a Park Chan-buk, o sea, el de Parásitos, Snoopircer, todo esto. Y, bueno, al de Stoker. O sea, es que hay varios directores de Corea del Sur que son buenísimos. El de Oldboy. Increíble. Claro. Entonces, la verdad es que es una serie de Netflix, pero que no es nada Netflix. Tiene una puesta en escena que no es el plástico Netflix, sino que es súper Corea del Sur. Y es una puesta en escena, además, de verdad esplendorosa. O sea, tienen unas ideas visuales muy potentes. Sí, sí, sí. Es que esto del juego este, de la muñeca, todo. O sea, es como guau. Y luego la serie es bastante gore. O sea, no es nada... Es una serie que va a saco. Joder. Y mola mucho. Pero porque es que realmente eso, Corea del Sur, es la hostia. O sea, son los dueños del cine ahora mismo. O sea, están haciéndolas el mejor audiovisual. Y mola un montón. Luego ya vi el segundo capítulo, tío, y me dormí. ¿En serio? Sí, es que en el segundo capítulo les sueltan. Entonces cada uno se pone como a vivir su vida. Sí. Y las vidas que tenían... Me dormí. O sea, ya me quedo en el segundo. Hasta que vuelven enseguida, claro. Si no, no habría series. Bueno, pues tengo ganas de verlas, sí. Porque, mira, es divertido ver cómo... Es un poco una mezcla entre... Luego, a ver, no es nada nuevo, lo que plantea. Porque lo hemos visto en Battle Royale. Que es esta también oriental. Que es como de gente que se tiene que matar en una isla. Bueno, es los juegos del hambre. Claro. Y luego también tiene un punto un poco humor amarillo. Un poco esto, ¿no? De las pruebas estas como de... Pero, bueno, está guay. Se puede ver. Sí, sí. ¿No? Está muy bien. La verdad. Aunque, claro, yo desde luego sí. De cosas surcoreanas. Es que yo todavía de lo que me estoy recuperando es de The Host. ¿Ese no era del mismo de Parásitos? Es del mismo de Parásitos. Sí, yo tengo un pendiente. Bueno, de verdad. Es que es flipante. Porque es una monster movie. O sea, es una película de un monstruo que hay en Seúl. O sea, de repente aparece un monstruo en el río de Seúl. Que empieza como a comerse a la gente. Pero le dan una vuelta muy increíble porque esto a través de una familia que han secuestrado a la niña. Y entonces la familia sabe que si es por la policía y tal y por el ejército nunca van a recuperar a la niña. Entonces que ellos tienen que ir a la guardia del monstruo y recuperarla. Y mola mucho porque llega al ejército y al final es más peligroso el ejército que el monstruo. O sea, el ejército causa más destrozos que el monstruo. Es genial. Qué fuerte. Es genial. Qué maravilla. Y luego, fíjate, antes hablamos de Berlanga. Es un poco un Berlanga de Corea del Sur. Total. Porque Corea del Sur es muy España, curiosamente. Es una península. Tienen además un poder adquisitivo muy parecido al de España. Y somos un país bastante hermanado. En el Manzanares un monstruo sería muy total, ¿no? Ay, molaría mucho. Bueno, pero el Manzanares con el caudal que tiene... No sé, tendría que ser... Poco monstruo. Total, poco monstruo. Ahí no puede nadar. Igual podrían ser muchos monstruos pequeños. Ay, me encantaría. Eso sí. O sea, cuando Garzón decía que te podías... Él iba a hacer que te pudieses bañar en el Manzanares. Eso decía Garzón. Eso era increíble. La playa de Madrid, sí. La playa de Madrid, sí. O sea, él quería que nos bañases en el Manzanares. Hubiese sido genial. ¿Y cómo iba a llenar el agua? ¿Cómo iba a llenarse de agua? Pues no lo sé. ¿Qué río iba a desviar para...? El pantano de San Juan, yo creo. Algo así. O algo de así. Oye, ¿habéis visto esto de lo de los papeles de Pandora? De Pandora Vox. Qué fuerte, que está... ¿Cómo se llama? No me vargas yo, o sea, por ahí metido, ¿no? Sí, pero ¿qué es esto de los papeles de Pandora Vox? Yo no me creo bien. Otra de estas movidas que estaba como de moda en los días de descubrir que gente estaba evadiendo impuestos. Pero a ver, yo con lo que flipo es con... O sea, yo doy por sentado que toda la gente famosa evade impuestos. Claro, total. Ya, ya, ya. Es como, ya se da por hechos. Claro, ves como de una lista. Y es como, Shakira, Miguel Bosé, Julio Iglesias. Y yo pienso, ah, pues ya lo sabía, o sea... Dime quién no, ¿no? Claro, no es que lo supieras. Exacto, yo creo que la noticia sería quién no. Claro. O sea, venga, os vamos a decir quién paga los impuestos en España. Y ahí ya me sorprendo. Y ahí podrías flipar, ¿no? De enterarte que un futbolista lo paga aquí. Dirías, joder, qué guay, qué patriota. ¿Hay alguien que puede pagar los impuestos en España? O sea, ¿alguien que le pegue? ¿De famosos? Sí, de famosos. Hostia, vamos a pensar. Es que yo, me hice mucha gracia cuando se montó tanto, cuando a Immanuel Arias le salieron como 13 millones de euros evadidos. Y en verdad lo pensé, porque en el mundo del cine, encima en España, o sea, seguro que les pagaban en negro a todos y el tío se vio con pasta en el momento, joder. Claro, lo meto debajo de un colchón. Total. Me lo llevo a las Islas Caimán. Total. Ya, no sé, es muy raro. Luego a mí, es como que siempre todos tenemos muchas ganas de criticar este tipo de actos, no sé, cuando vemos, ah, Shakira, queja de puta, que haces todo igual, Messi. Pero no sé si os os ocurre a vosotros, a ver, yo es que no me atrevo a criticarles porque yo tengo la sensación de que si yo me viera en la misma situación, tío, haría lo puto mismo. Total, total. Ya, yo es que como no me imagino con eso. O sea, mejor de decirlo, mejor de decirlo porque claro, yo estoy en un plan en el que yo soy súper de pagar impuestos, o sea, por favor, pero claro, porque estoy en un nivel en el que es lo normal, pero ya pasados de ese nivel es como, mira, tío, yo qué sé. Pero ya es como que te daría más igual, ¿no? Porque es como, mira, pues ya un poco más que menos, pues... Claro. No sé. O sea, yo la responsabilidad no se la pondría a ellos, sino, tío, al Estado, o sea, a Europa. O sea, no se pueden permitir los paraísos fiscales, o sea, tiene que haber una ley que prohíba que tú puedas hacer esto, que tú puedas ir de un país a otro con dinero y que en un país te rente más que en otro, ¿no? Que ponen muy fácil la tentación, ¿no? Claro, o sea, eso es lo que debería ser ilegal y que nadie lo pudiese hacer, ¿no? Pero si lo puedes hacer, es que tío, pues es que claro, ¿cómo no lo vas a hacer? Es pedirle demasiado a Miguel Bosé que no lo haga. Y que tiene que ser súper divertido, te imagínate. No sé si tienen que ir hasta allí o algo, pero te imagínate a las Islas Caimán. Ya, qué guay. ¿Qué es eso? Tiene que ser increíble. Total. Oye, tiene que ser increíble a las Islas Caimán. Además, teniendo en cuenta que solo va gente a hacer eso. Claro, claro. Te imagínate el ambientazo. Total. Porque ya sabes el de al lado lo que está haciendo, lo mismo que tú. O sea, cómo tiene que ser el hotel de guay y seguro que hay un sitio para irte de fiesta en las Islas Caimán. Hostia. Y te encuentras ahí pues con Julio Iglesias, con Shakira. Oye, por favor, que nos lleven a las Islas Caimán. Con Rihanna. Bueno, por favor, qué maravilla. Vamos ahí. Total. Tiene que haber además gente muy dispara y muy rara, porque tiene que haber gente como tipo poceros y al lado Rihanna. Oye, un pocero con Rihanna le pega mucho, total. Como la pelista de Berlanga, Nacional 3, va de eso, de que se van todos ahí como intentando llevar las joyas para salir leal. O sea, increíble. De verdad. Ya, ya. Bueno, es que de hecho, si Berlanga estuviera vivo, haría cosas tan guays con todo lo que está ocurriendo ahora. Todo lo del negacionismo de la pandemia. Bueno. O sea, es que sería... Jo, qué pena que no haya un Berlanga ahora. Bueno, a ver. Ahora está Álex de la Iglesia, que es un poco heredero de Berlanga, pero que no hace tanto cine como hacía Berlanga. O sea, Álex de la Iglesia debería hacer una cada año con cada tema que sale. O sea, que haga una cosa de las vacunas, Álex de la Iglesia. Por favor. Va a sacar una nueva peli. Se anunció la semana pasada. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Sí. Va como de Venecia o algo así. No sé, como de la gente está de la pesta. A lo mejor está unido. ¿Ah, sí? Sí, pero... ¿Como de la época de la pesta? Sí, como de la... Es una cosa increíble. Y luego lo de Berlanga, cuando descubrieron el guión de Ibarrusia, que es la cuarta parte de la escopeta. Claro, pero ¿quién dirige eso ahora? Claro, claro. Ya, pues ya te digo que es que solamente podría hacerlo o él. Yo pensaba al principio de su carrera que Javier Feser podía hacer algo así, pero últimamente está muy... Es que eso es una noche de campo frío, el cabrón. Pero total, el otro día me volví a ver Cándida, que no es suya, es del hermano. Sí. Y yo me acuerdo que esa película de pequeño era mi favorita y me la volví a ver y dije, joder, qué horror. Qué horror, ¿verdad? Pero con todas. Es que Camino, por eso es una obra maestra. A mí Camino me mola, tío. Sí. Es que a mí cuando mete el digital es el ratón. O sea, el tío se pasó seis años haciendo la peli, pero... Y se pasó tres pueblos, muy desvergonzado. Y Camino, a mí Camino me moló, ¿eh? A mí Camino, tío, me pareció muy heavy. Cuando la niña le dice, llévame a Viena. Y ella quiere decir que lleve a Viena Capellanes. O sea, puede ver algo tan meme. Qué guay. Pero luego encima resulta que... Yo lloré mucho con Camino, ¿eh? Pero que es muy chunga porque resulta que está blanqueada por el Opus Dei. En plan, parece una película que es una crítica a todo este rollo. La madre que es una hija de puta, como la peina y la pega y tal. Pero resulta que es que esa película está subvencionada por el Opus Dei. ¿Ah, sí? Bueno, entonces es como que te intenta dar como una visión de la fe diferente. O sea, es como de, vale, no somos chungas. Pero critica mucho, no las pone muy chungas, ¿eh? O sea, se la colaron bastante. Total. Porque pone a la madre y al Opus Dei muy de lo peor, ¿eh? Y nosotros subvencionándola. La madre increíble, Carmen Elías, que es actriz tan guay, por favor. Y el padre. ¿Quién era el padre? No me acuerdo, pero la muerte es súper dramática, o sea... Sí, en un accidente. Contra el camión ahí. Ojo, y luego me encantaba ella, la niña. ¿Cómo se llamaba? Nerea Camacho, que ganó el Goya por Camino. Y era una niña súper guay. Era como la nueva P. Total. Bueno, y como la madre piensa que está descubriendo a Dios y realmente es que se quiere tirar al novio y ella está soñando con el novio. Y dice, por fin estaremos juntos, ¿no? Y el ángel ese que se aparece. Jean Cornet, que luego le cogió al Modobar para la piel que habito. Qué guay. La verdad es que es un peliculón. No, es un peliculón muy de culto, ¿eh? Es muy de culto. Yo creo que va a envejecer bien. Sí, ha trotado. Oye, bueno, es Halloween. Bueno, sí, es que empieza octubre y ya es Halloween, ¿no? Qué guay. Yo desde el 1 de octubre ya para mí es Halloween. Sí, sí, sí. Y yo ya estoy todo el rato sacando todo lo de Halloween y a tope con Halloween. Estoy un poco así, mosca, porque las tiendas, no las estoy viendo todo lo Halloween. Es que a mí me gustaría. Se están esperando un poco y mejor. Se hacen de rodar. O sea, porque yo quiero que sea un mes entero. Sí, que huele a calabaza y esas cosas. Sí, sí, sí. Pues que ya como que la gente se disfraza de lo que sea, ¿no? En Halloween. Bueno. Es como que está justificado disfrazarse lo que quieras. Bueno, fíjate, más curiosamente en Estados Unidos que aquí. Ah. Porque aquí como tenemos carnavales, como que aprovechamos los carnavales para disfrazarnos de cualquier gilipollez y Halloween para disfrazarnos más de terror. Pero es verdad que en Estados Unidos se disfrazan de cualquier cosa, de Robin Hood, de Talens y de lo que sea, ¿no? De la Casa de Papel, tal, ¿no? Yo les dije a ellos que está ahí sentada Alicia de María Jesús y yo les dije... La tenemos de público. Total, está de público. O sea, la tele con público. Que teníamos que disfrazarnos de Cayetanas. Y aprovechando esto, te hemos traído un regalo que es para que tú hagas tu versión de Cayetana. Bueno, por favor. O sea, voy a cogerlo, pero me parecía increíble que Poppy Blasco llevas una de estas. Pero que es... Bueno, vamos a describirlo bien porque esto no es televisión. Total, total. Esto es podcast. Total. Bueno, tengo aquí una de las medidas de la Virgen, del Pilar. ¡Uh! Que es la pulsera de facha oficial. La pulsera de facha oficial, que también se ve en muchos retrovisores de coches. Claro, claro. Oye, pero muchas... Pero bueno, pero esto es una maravilla. Es que es la auténtica. Es que es una Arturo Soria, lo petas, vamos. Hombre, por favor. O sea... Pero esto es increíble. Esto es muy guay porque si nos vienen los nazis a pegar, me la pongo corriendo. Claro, total. No, no, no me peguen, no me peguen. El otro día la usamos, ¿eh? Fue un poco escudo de defensa. Sí, total. Oye, pero qué bonito. Y esto, es que esto lo he visto millones de veces por ahí a fachas, pero nunca he sabido dónde se compra. Es que solo se puede comprar en el Pilar. O sea, tú vas allí y en las tiendas de souvenirs de Zaragoza tienen como cosas parecidas y tal, pero solo se compra en el Pilar. Oye, qué regalazo. Muchísimas gracias. Total, total. Para que bendiga a la radio. Oye, oye, sí, sí, sí. Que bendiga a pijas marrones. Total. Y que nos bendiga al otoño y Halloween y todo. Bueno, es muy disfraz de Halloween esto, ¿eh? Claro, claro. Hay que disfrazarse de facha. Ahí se das miedo, sí, sí. Sí, daba bastante miedo. Qué guay. Mola mucho disfrazarse. Sí, con el polo, con todo. Claro, con todo el labio, sí. Total. O sea, con todo lo... Total. Sí, sí. Un poco pijamarrón también. Hay que ponerse como maquillaje un poco marrón. Colores tierra naturales. Claro, claro, claro. Total. Sí, sí, sí. Sí, porque la verdad es que, bueno, ya ves, es que todo el mundo sabe disfrazar de lo del juego del calamar de los huevos. Sí, verdad, sí, sí. Qué horror. Que es un poco parecido el uniforme de ellos, que está rojo, es como el de la casa de papel. Claro, yo creo que se puede reutilizar, ¿no? La gente que lo tenga... Lo van a reciclar, tío. Y ahora va a ser de juego del calamar. ¿De que os vais a disfrazar vosotras? Yo no tengo ni idea. Yo lo he decidido el día de antes. A mí me encantaría disfrazarme de Valeria. O sea, es que me parece... Bueno, eso sí que es... Pero ¿cómo que de Valeria? Porque Valeria, yo creo que es como... Ya no tienen que dar miedo, pero como es una serie tan de culto... Ah, es que yo no la veo, tío. Bueno, bueno. Te va a encantar, Popi. Pero tienes que verla con alguien, porque si no igual te deprimes un poco. Pero es que de verdad es increíble. Es una serie de Terps, dirigida por Terps y guionizada por Terps. O sea, es súper guay. Tiene unas frases tan míticas. Los diálogos son... ¿Cómo cuáles? Bueno, frases como... Amiga, quiero acabar con todas las reservas de cerveza de esta ciudad. Y se están gastando 5 euros por tercio porque salen a malas años, ¿sabes? Claro, y ella es como sin dinero y están como en el sitio superchics de la Latina. Luego ella trabaja cuidando una piedra a un museo. Hay una escena en la que están ahí, en la calle San Gregorio, que hay un olivo súper mítico y hay un bar. Y sale ella como que una de las amigas se tira como un eructo súper pequeño. Y ella dice a una de las amigas, tía, ¿puedes parar? Que vengo aquí todos los días. Dios mío, qué vergüenza, por Dios, mi amiga. Es súper divertida. Oye, pero bueno, pero que de culto. Pero ¿y esta serie quién la hace? Está en Netflix. Está en Netflix. ¿Quién lo hace? Es que es una adaptación de un libro, una película. O sea, la autora es la misma, que ahora saca una película súper hortera que está anunciada en el metro, como de estas, como las canciones que hablaban de nosotros. Una mierda así súper jodas. Es como una de bestsellers de aeropuerto, pero como adolescente. Muy de aeropuerto. Y es de verdad. Es que es... Muy del AVE, como de leer en el AVE. Treintañera mal. O sea, treintañera... Por favor, la fiesta... Es que es tan de culto. Hace una fiesta trap. Una fiesta trap. Sí, sí, sí. Bueno, que macarra. Es que es. Buenos disfraces hay ahí, ¿eh? Sí, es increíble. Es fuerte. Y encima es como... Y Valeria tiene como tirabuzones. Tiene los ojos muy negros, porque o se mete un montón de cosas y tiene las pupilas así, pero ella da mucho miedo. Sí, no tiene iris, ¿no? Sí, no tiene iris. Hombre, será igual que la actriz para hacer la serie se pone a Deral. Claro. Se pone de Deral como para estar un poco a tope de Valeria. Es que es increíble. Encima habla de esta cosa que molaría mucho hablar, que es el rollo este del síndrome de la impostora, que se ha puesto muy de moda, pero yo el otro día vi un meme que estoy súper de acuerdo. Y es que tener síndrome de la impostora es tomarte demasiado en serio a ti mismo. Sí. Hija, de tocar los huevos, que no eres tan importante, no te preocupes, que a nadie le importa. Ya, que nadie va a pensar que eres ni siquiera una impostora. Total. Es que de verdad. Es que lo va diciendo ella, además. Es que encima... Bueno, y encima es como que intenta ser súper feminista, pero a ser súper machista, porque se tira a un tío... A Maxi Iglesias. Sí. Se tira a Maxi Iglesias y él, porque se quiere follar, le dice, tienes que escribir novela erótica. Y ella empieza a escribir novela erótica. Acaso, porque se lo hizo un tío en un bar. Es que, de verdad... Ay, lo mejor. Sí, sí, sí. Es súper de culto. Qué bajada de bravas. Total. De otra forma es Maxi Iglesias que hacía ahí, pobrecito. ¿Ves? Otro que se tendría que haber ido a Hollywood. Bueno, total. Se tendría que haber ido y ahí estaría pues haciendo Slasers, ¿no? Screen 5. Oye, sí, total. Y mírale en Valeria. Ya, tío, y se queda en Valeria. Ya, no, no. Es que hay que aprender inglés y se fuera, ¿eh? Sí, 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 sí. Eso cuanto antes. Oye, ¿habéis visto el docu de Britney de Netflix? Ay, no lo he visto. He visto que lo has puesto fatal. A mí no me ha gustado nada. No me ha gustado nada. O sea, bueno, para empezar porque todo lo que hay ya lo sabemos. O sea, es todo... O sea, tú pones cualquier YouTube de qué ha pasado con Britney y un YouTuber te lo explica mil veces mejor en 10 minutos y aquí es en hora y media y todo lo que ya sabes, ¿no? Y luego, bueno, sobre todo porque es muy mal documental porque yo creo que los grandes documentales son los que empiezan hablando de una cosa y terminan hablando de otra. O sea, para mí es muy importante que el documental le dé la vuelta a algún tema y de repente trate de algo que tú no esperabas que tratase. Y aquí hay muchos temas muy interesantes porque para mí lo principal del caso de Britney es si se hubiese permitido que esto se lo hubiesen hecho a un tío. Total. O sea, el juez ha dictaminado esto, que se le haga esto a una chica, a una mujer, pero con Justin Timberlake o con Justin Bieber hubiera sido igual. O sea, si hubiera permitido de verdad que el padre de Justin Bieber hubiese controlado todo. Es como una cosa como paternalista pero como hacía la mujer. Tengo yo la sensación. Tanto tiempo. Y no tratan mucho ese tema, lo que subyace detrás del caso de Britney. Y luego también que, bueno, habría también otro melón muy interesante para mí que es que, bueno, obviamente Britney tenía un problema psicológico y posiblemente lo siga teniendo. O sea, no se está diciendo que Britney está perfectamente y que esto ha sido, o sea, que la han drogado y la han obligado. No, ella tiene problemas, patologías mentales. Pero bueno, es que realmente ahí es donde se abre el melón. O sea, debemos tener derecho a tener una patología mental y ser libres. O sea, joder. Y que no por ello se permitan hacer estas cosas. Claro. Es que si yo soy bipolar eso no le da derecho a nadie para controlar mis gastos. O sea, vale, soy bipolar pero tío, perdona, yo tengo que tener libertad de movimiento. Soy una persona, me puedo tener un hijo. Es que la prohibieron hasta tener hijos. O sea, su tutor legal, su padre, una movida súper turbia, tío. Y es como, oye, ya está bien. O sea, agarrarnos a las patologías mentales para eso. Todo el mundo, quien más, quien menos, tiene su cosita mental. Total. Claro, claro. Que tenga nombre o no es otra cosa, pero sí. Sí, pero estamos muy contentos ya porque por fin es libre. Sí. Y bueno, antes de acabar con el programa, bueno, sigue el volcán en erupción. Uy. Que lleva, no sé, ¿cuánto? Veinte días. Sí, algo así. La entemerata. Ha pasado de moda, o sea. Bueno, pero es que sigue y sigue y sigue. Y es que es posible, es que el otro día me dijeron, ah, no, pero es que han dicho que puede estar tres meses así. ¿Cómo? Pero ¿cómo va a estar tres meses así? Uy. Es que tú imagínate qué paranoia. O sea, es que entonces se va a hacer la isla el doble de grande. Qué maravilla, ¿no? Una maravilla, sí. Es que es una maravilla. Pero hay una cosa que está clara, que es que el volcán no va a parar hasta que le hagamos un sacrificio humano. Ay, total. O sea, esto, además, en todas las tribus donde ha habido islas, los de la tribu sabían perfectamente que el volcán te está pidiendo que le metas dentro a una persona. Y en el momento en el que lo haces, para. Entonces, venga. Voluntarios. ¿A quién metemos el sacrificio humano al volcán de La Palma? Dios mío. ¿Elegimos? A mí me gustaría mucho, es que sería indestructible, entonces yo creo que ahí pasaría una cosa a Esperanza Aguirre. Porque sobreviviendo al helicóptero de Móstoles, al atentado de Túnez. El volcán no escupe. El volcán no escupe. El volcán no escupe. acabas con todo eso. Yo creo que Ayuso sería buena superviviente también. También, total. Ella se monta y algo muy guay. Claro, sí. Yo me la imagino total que la estamos llevando ahí como, sabes, como en lo alto del volcán. Yo la veo bastante de sacrificio humano. Oye, total, sería increíble. Sería increíble. Roy Galán. Roy Galán, qué fuerte, eh. Sí. Zahara. Zahara, oye, pues sí. Qué pesada está Zahara, Aitana. No Sánchez Gijón, que nos encanta Aitana, Aitana, la McMenua Aitana. Sí, sí. Bueno, aunque Aitana, yo creo que el volcán diría, mira, no. No, claro. Esto no era lo que pedía yo. Esto no era lo que pedía yo. O sea, me la estáis dando con queso. Total. O sea, me estáis metiendo un McMenua Aitana aquí y no, esto no me lo como. Es que, de verdad. Oye, pero qué guay el McMenua Aitana. O sea, ¿os lo habéis comido ya? Yo todavía no. Es que no lo he probado, no lo he probado. Por favor. Yo lo compraría y lo marcaría porque eso es una joya. Hombre, encima está súper guay. O sea, lo digo de verdad. No sé cómo la gente, yo me parece mucho más criticable el hecho de que Cetangana hiciese una línea con Bershka que hay que ser hortera y tener poca clase. Un tío que intenta fingir que tiene como algo. Pero que, tío, que te hagan, o sea, si no una cantante tan pop, tan del momento, hacer un McMenua. Un McMenua mola mucho. Es que es la hostia. Conoces tu target realmente. Es lo que quiere. O sea, y es mucho más importante que ganar un Goya. O sea, realmente es una cosa importante porque a ver McDonald's con cuántas personas hace menús. O sea, con la carrera importante. Por favor, es que no expira nada más. Ya, yo creo que, lo comentábamos aquí, que ahora Bad Gajal tiene que hacer un menú Burger King. Que Bad Gajal es más burger. Por favor. Más a la parrilla. Total. Ah, mira, total. No, más poquero y más tal. Y que se hagan equipos. Pero mola mucho porque tiene como mucho queso, la CBO de Aitana, porque a ella le encanta el queso. Ay, qué maravilla. Sí, nuggets. La verdad es que yo me identifico bastante con el menú que ha pedido la tía. Sí. Dado que es McDonald's, porque yo, aunque soy más de Big Mac, yo hubiera puesto el Big Mac ahí, clásico de la vida. Total, total. Con un toquecito. ¿Qué le pasa al McDonald's? Porque evolucionó como a intentar ser la Bauhaus. O sea, es que yo recuerdo cuando era pequeño entre los cumples y eso era una fiesta de color con el payaso. Sí. O sea, una cosa de verdad. Ronald McDonald's. Claro, y ahora parece una cosa de Walter Gropius. O sea, llegas ahí y es como sofisticado y todo. Es que ha querido darle como un punto ahí como nórdico, ¿no? Total. Ya le han quitado toda la gracia. Ahora mola más ir al burger. Total. Que tiene las ofertas en la app. Claro. Y es todo como... Total. Muy guay. Mucho más teen. Total. Super teen el burger. Es super teen. Es super teen. Sí, junto con el Cienmon. O sea, la gente es el Cienmon o el burger. Es una maravilla el Cienmon. Sí, sí, sí. O sea, si lo piensas, es donde puedes beber más barato del mundo. Bueno, yo de hecho, muy cerca de mi casa hay un Cienmontaditos ahí en Príncipe de Vergara por donde vive también Mateo. Mateo. Y tío, es heavy porque a las 11 de la mañana está lleno de adolescentes o sea, que no van a clase. O sea, es como tío, pero de verdad, o sea, hay una generación entera por el Cienmontaditos que no van a ir a clase que solo van a estar en el Cienmontaditos tomando cañas todo el día. Total. Oye, me encanta. Es que hay uno en cada esquina además, pero es que no hay hueco nunca. Es increíble. Pero a ninguna hora de la mañana. A ver, que chicos, es que por la mañana la gente tiene que estar estudiando en teoría. En teoría, en teoría sí. Pues no están en el Cienmontaditos. Claro, qué maravilla. Qué maravilla. Pues vámonos ya corriendo al Cienmontaditos. Total, por favor. Según nos vamos de aquí al Cienmont. Por favor, total. Oye, qué guay haberos tenido aquí. Ay, igualmente. Ha sido un placer. Oye, se ha acabado, qué fuerte. Bueno, es que ha pasado más de una hora nos hemos pasado de tiempo. Pero bueno, es que es genial hablar con vosotros. Es que de verdad es el mejor. Con María Jesús y su hijo. Oye, nos vamos a despedir con fiebre. Por favor. Oye, qué guay. Que encima aprovechando que está aquí Marina, hemos introducido una cosa que no sabía en la escena que eran los solos de teclado. Y Marina se hace un solo. ¿Te haces solo de teclado ahí? Ese es tuyo, ¿eh? En versión de Bad Yal, que es brutal. Y empieza así como una iglesia, es increíble. Hostia, qué guay. Bueno, y más pensando que esto es de Marina. Esto viene de los deditos de Marina. Total. Oye, qué guay. Esta es vuestra casa, ya lo sabéis. Muchas gracias. El próximo temón que vayáis a presentar os espero aquí en Pijas Marrones de nuevo. Por favor. Y comentamos actualidad. Por favor. Encantadísimas. De hecho. Oye, pues nada chicos, gracias y hasta otra semana. Hasta luego. Hasta luego.